¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Se parece mucho a Animi. ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No, en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Frankenmorphle! ¡Y está robando los caramelos de todos! ¡El lobo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y ve a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle está escapándose! ¡Escapándose! ¡Guau, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oye! ¡Debes de decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frank en Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! Morphle, ¡transfórmate en escoba y vuela sobre Frank en Morphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank en Morphle a la normalidad! ¡Gracias a Mimi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Guau! ¡Esta estrella voló súper rápido por el cielo! Es una estrella fugaz. ¡Mírenla! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugaces hacen tus sueños realidad? ¡Bien! ¡Orphle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! Vayamos a un lugar más alto, para poder ver mejor la estrella fugaz. Como... ¡A la cima de una montaña! ¡Morphle, transformate en un supertraje! ¡Morphle, transformado! ¡Orphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morphle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Orphle, tomará un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orphle, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí, ahora! ¡Orphle, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Horre! ¡Morphle! ¡No! ¡Detentemos! ¡Tranquilo! ¡Morphle quería atrapar a Estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? Ajá. ¡Morphle, transformate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Morphle! ¡Transformate! ¡Transformado! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa a Estrella! ¡Orphle, atrapaste una estrella! ¡Wow! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morphle, Orphle, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Qué bota más alto! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morpho, Boba! ¡Miren mi último invento! ¡Es este! ¡Wow! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué hace? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede hacer más grande las burbujas de Boba? ¡Sólo hay un modo de averiguarlo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¡Morphol, transformate en helicóptero y sacanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphol, explota burbuja! ¡Morphol, paracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphol, transformate en un superhéroe! ¡Morphol, superhéroe! ¡Morphol, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Todo está! ¡Megra Morphol! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Oh! ¡Ay! 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 Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Sí! ¡Ay, pío! ¡Morphol, transformate en pelota! ¡Biii! ¡Sí, sí, sí! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Gleary Puck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Morphol? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Biii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biii! ¡Ya, ja, ja! ¡Hazlo un Morphol! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Morphol, helicóptero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Morphol, gana! ¡Sí! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Apiértate en una pelota! ¡Affle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Rápido, Marple! ¡Transfórmate en un avión! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ajá, Pops! ¡Lo siento! Tengo otra idea para atraparlos. ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Lo siento, Millie Marple! ¡Yo ya no debería ser un Marple! ¡Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff! ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Marple fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Sólo puede haber un Marple y una April! ¡Y los quiero a los dos! ¡Mira, Marple! ¡Es así! ¡Morple también! ¡Morple también! ¡No te preocupes, Marple! ¡Ya aprenderás! ¡Pero nunca serás tan bueno como este pequeño! ¡Él es Boba! ¡Nuestra nueva mascota mágica! ¡A Boba le encanta hacer burbujas! ¡Él siempre tiende a burbujear de alegría! ¿Ya vieron? ¡Esa parece divertido! ¡Oh! ¡Boba! ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morple! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Cambiamos, por favor! ¡Ahora Morple salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! ¡Escucha! ¡No puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados! ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morple! ¡Morple! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Gracias, Morple! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Me salvaste! Muchas gracias, Morphle ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto ¡No! Bien, Boba La próxima vez que burbujes Por favor, intenta no exagerar Hola, Mila Morphle Parece que tengo gripe Y no puedo hacer mi trabajo ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios Y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados Pero creo que aún podemos resolverlo Morphle, ¡transfórmate en un camión rojo grande! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz ¡Oh, policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista ¡Está bien! ¿Eh? ¡Ah! ¡Pero... ¡Pero... ¡Pero esto! Lo siento, oficial Frizz Pero tenemos prisa ¿Eh? ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle, tres ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a… ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Millie y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? ¡Bueno! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el Mundo Espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el Mundo Espejo! ¡Orphle! ¡No, no, no, no! ¡Orphle, ponlo dentro de mí! ¡Ese es Orphle! En el Mundo Espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle. Vamos a jugar un rato con Croma. ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Orphle! ¡Morphle, no puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ven enseguida a bajarme de aquí. Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. Así. ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Estás construyendo, Al? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero, si él es Orphle, ¿quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¿Orphle verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Oh, no! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! Morphle, el pasto no es azul, es verde. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Morphle! ¡Oh! Fíjese en lo que hace. ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Tigre divertido! ¡Sí, eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! Mila, Morphle, llamó el guardia a Kamal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Sí! Mila, Morphle, hola, los necesito. ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle, la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. Morphle, mira, es un dragón. Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Morphle! ¿Mira? ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morphle! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morphle! ¡Trae unos helados! ¡Mila no paga! ¡Mila! ¡Estás actuando muy raro, Morphle! ¡No te quieres ni transformar! ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morphle actúa muy raro! ¡Oye, Mila! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morphle? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¡No está bien! ¿Qué? ¿Ves? ¡Este Morphle no es real! ¡Los bandidos! ¡Morphle! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Morphle! ¡Ven conmigo! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora hagamos más travesuras! ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Mila, señor! ¡Mila! ¿Tiene hambre? ¡Mila! 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 ¿Dónde estás? ¡Mila, chelos! ¡Mila, chelos! ¡Mila, chelos! ¡Mila, chelos! ¡ level, chelos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Mor handle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¡Ja, ja! ¡No es absurdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Mor handle? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morffle cree que bebé no quiere té! Ven, Morffle. Hagamos que este día sea mágico. Animi, ¿puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. Hola, Constructora Mary. ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida. Y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morffle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Tranfórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morffle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morffle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a meser a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morffle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Tengo que ir a hacer algo ahora, Morffle. ¡Morphle, papá! Lo siento, es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien, volveré pronto. ¡Adiós, Morffle! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morffle? ¿Dónde está Mila? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphle, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, Morffle! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila, aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Mila, transformaste! ¿Mila está aquí? ¿Qué? Oh, Mila no está aquí. Bájame ya, Morffle. ¡Oh! No. ¡Mila! No, Morffle. ¡Ella no está aquí! ¿Eh? ¿Mi Lucky? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Mio? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Oye, papá! ¡Mírame! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Orphle reta a Orphle! ¡Orphle reta a Marphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Orphle! ¡Esto no está bien! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Woohoo! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Morphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡Está muy cansado! ¡Orphle, cansado también! ¿Mila ganó? Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¿Orsas no ganó? Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Murfle, transfórmate en mí! ¡Sí! Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos. ¡Te ves igualito a mí! ¡Murfle es Mila! ¡Murfle, transfórmate en mí! ¡Murfle, transfórmate en mí! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¿Entonces eres Morfle? ¡Sí! ¡Hola, Mila y Morfle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Murfle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola, Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Atrapadas! ¡Wow! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Ah! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oye! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? ¡No en mi ciudad! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle, detener! ¡Mary! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Forsar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¡Cada diez mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad! ¡Mira! ¡Es Orphle! ¡Oye! ¿Puede sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frizi! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! ¡Pensé que darías más miedo! ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparámos, mecánico Joe? ¡Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo! ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparámos, oficial Frizi? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿Un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado. ¡Los atraparámos, April! ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! Morphle, ¡transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morphle! ¡También transformate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¿No sabe mal? ¡Te tengo! Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congéla! Mucho mejor, ¿verdad? Este parece el lugar perfecto para un picnic. Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? Son los bandidos. Tienen a Atmo y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Más, más! Gracias por derretir el hielo, Morphle. Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Morphle! 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 ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... ¿Eh? No en mi ciudad, Mila y Morphle. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad. ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Jajajaja! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Morphle no alcanza! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Jajajaja! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Morphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Morphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Morphle! ¡Oh! 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 Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la cosa verde por la ciudad? Sí, eso es lo que estaba tratando de decirte. Lo siento, Mila y Morphle. Saqué conclusiones precipitadas y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. Está perfecto. Al menos atrapamos a los bandidos limo verde. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morphle jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morphle! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Oh! ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morphle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Morphle! 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 ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! ¡Como agradecimiento por su incondicional ayuda! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¡Orphle viene también! ¡Oh, no! ¡Es Orphle! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Mmm! 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 ¡Cuidado, Morphle! ¡Aaah! Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orphle! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Morffle, ayúdame! ¡Mila! ¡Gracias, Morffle! Bien hecho, Morffle. Llegamos a la isla de la selva. Busquemos a Geraldo. ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morffle, transfórmate en un changuito! ¡Una isla de carreras no es tan rápido en la selva, Morffle! ¡Orffle, conseguir helado! No se preocupen. Acabo de hacer más helado. Ahora hay suficiente para todos. ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morffle! ¿Lo ves por algún lado? No. Seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morffles. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, ¿podré buscar a Morffle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morffle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Morffle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Morffle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Morphle, a hacer lo que dice Mila la próxima vez! Está bien. Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado. ¡Avión! ¡No vuela bien! ¡Atmo! Usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Atmo! Haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! ¡Mila! ¡Morphle! Esto no ayuda en nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Mora! ¡Morphle! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No le sigas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... No en mi ciudad, Mila y Morphle. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad. ¡Oh, oh! ¡Empuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morphle, desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Oh, qué, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Morphle, no alcanza! ¡Ah! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, je, je! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murphle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Milla y Murphle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! ¡Al menos atrapamos a los bandidos limo verde! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Murphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¡Orphle viene también! ¡Oh, no! ¡Es Orphle! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Murphle! ¡Vamos, Murphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡No! ¡Cuidado, Murphle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orphle! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Murphle! ¡Ayúdame! ¡Mila! ¡Gracias, Murphle! ¡Bien hecho, Murphle! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Murphle! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Una auto de carreras no es tan rápido en la selva, Orphle! ¡Orphle, conseguir helado! ¡No se preocupen! ¡Acabo de hacer más helado! ¡Ahora hay suficiente para todos! ¡Ja, ja! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Avión, no vuela bien! ¡Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel! ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Murphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Murphle, transfórmate en un globo! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Avión, haz una ráfaga muy fuerte para que Murphle pueda hacer giros también! ¡Murphle! ¡Murphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Murphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Murphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Murphle! ¡Murphle! ¿Dónde estás? ¡Murphle! ¡Oh! ¡Mila! ¡Murphle! ¡Murphle! Esto no ayuda en nada. ¡Murphle nunca me escuchará! Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Yo soy Mila, la magnífica! ¡Morphle el maravilloso! ¡April la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! ¡Orphle más! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. Morphle, transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle. ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Opera, Orphle, al rescate! ¡Orphle, espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Oh! ¡Súper, Orphle, al rescate! ¡Morphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Mándose y más! ¡Espero que esté bien, señora! ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparás! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Morphle, mejor superhéroe! ¡Morphle no es superhéroe! ¡Morphle, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Orphle, Morphle, mejor superhéroe! ¡Alto no hará! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphle! Y ella es el Oficial Freeze. ¡Hola, Morphle! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle, transformate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, Mila! ¡No estás bien! ¡Quédate en casa y descansa! ¿Mila enferma? ¡Sí, Morphle! Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! ¡Oh, pero me siento bien! ¡Ah! ¡Ajumar! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? ¡Estaba persiguiendo a un gato! ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 ¡Está diciendo transformate! ¡Sí! ¡Transfórmate, no! ¡En un trampolín! ¡Está bien! ¡No! ¡Eren, no! ¡Pero dártelo! ¡Oh! ¡Oh, mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate, no! ¡Por favor, transformador! ¡No, te iba a desher en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Mudfall! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Mudfall! ¿Dónde está Barky? ¡Cuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Dansfórmate, Duffin! ¡En un Duffin! ¡Ya sabes! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morfall! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Mudfall! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Dansfórmate en... 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 ¡chao! ¡Tapato! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Ah, sí! ¡Cada día son de a mágico con una mascota... ¡mágica! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuida, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphon! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente! ¡Tron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphon! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphon en grúa! ¡Ponle el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Murphon! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Trás él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. ¡Y yo sé cómo! ¡Morphon! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Murphon! ¡Morphon lo intenta! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Milo! ¡Bien hecho, Milo! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Murphon. ¡Divertido! ¡Bien pensado, Murphon! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Humbo! ¡Oh, Murphon! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphon y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Murphon. ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morphon! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Murphon! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! 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 ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Mila, Murphon! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Murphon! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Murphon! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después. ¡Oh, Orphol, esconder! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está bien, está bien, Orphol! ¡Nos taparemos los ojos y contaremos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín! ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orphol! ¡Dónde escondiste los nuestros! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orphol? ¿Le diste nuestros huevos a un pingüino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Murphol! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Orphol! ¡Atropezos huevos! ¡Oh! 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 Están congelados. ¡Ven a este huevo de Marphol! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Orphol? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Orphol! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Oh! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Oh, ¡éjole! ¡Oh, ¡éjole! ¡Oh, qué es! ¡Esta bien, Morphol! Tal vez este calor descongela en nuestros huevos. ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphol, transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eres maravilloso, Morphol! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! Podemos compartir esto. Cada día su día sucio. Quiero decir un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Oh, es tan tierno. Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me las llores! ¡Me las tiene hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 meta para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo. Te ayudaremos a arreglarlo más tarde. Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morphle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Ah! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡Oye, papá! ¡Mírame! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Morphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! Ahora todos podemos ser superhéroes. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, rita a Orphle! ¡Orphle, rita a Marphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¡Orphle! ¡Esto no está bien! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña. ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Está muy cansado! ¡Orphle es cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¿Orzel no ganó? Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Murfle, transfórmate en mí! Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos. ¡Te ves igualito a mí! ¡Murfle es Mila! ¡Murfle, transfórmate en mí! ¡Eres tú, Mila! No te vi bajar. ¡Eso es! Porque todavía estoy aquí arriba. ¿Entonces eres Morfle? ¡Hola, Mila y Morfle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Murfle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola, Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Atrapadas! ¡Atrapadas! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Atrapados! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos milas! ¡Oh, ya! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ah, mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡Ay! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Ah! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle! ¡Detener! ¡Mary! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros queramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá, atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola, ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados. Lo hicimos porque ella tenía un gran plan. Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable. ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada diez, mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Lienzo! ¡Morphle, atascado! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo, Morphle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte! ¡No te preocupes! ¡Estarás a salvo, lo prometo! ¡Estamos contigo! ¡Y el tonto tiburón ya no está por aquí! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Es el tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morphle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡No seremos malos, Morphle! ¡Solo nada alrededor de Orphle! ¡Orphle, eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! ¡Nos hiciste una broma! ¡Solo queríamos mostrarte cómo se siente! ¡Orphle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! ¡Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡Morp, morph! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! ¡Solamente soy yo! ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle! ¡Morp, morph! ¡Wow! Gracias por ayudar, Morphle. Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle, jugar! ¡Oh, no, Morphle! Estás dejando a todos llenos de puro lodo. ¡Morphle, amar, lodo! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! Demasiado lodo. ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. Esta piscina se ve tan rica. Y mira, la estoy llenando de burbujas. ¡Morphle, no, baña! Anda, Morphle. Es hora del baño. ¡Morphle, morp, morp! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! Yo te atraparé, Morphle. ¡Morphle, qué eslista! ¡Guau! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! Tienes que parar esto. Estás llenando de lodo todo el lugar. ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphle, transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Morphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! Lo siento, señor Vanderbuss y Barky. Lo haré. Ok, Morphle, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle. Y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, qué tal! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Morphle! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos. Morphle, ¡transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphle, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Chu, aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? Ya sé. Sigamos el rastro de todo lo encogido. Morphle, ¡transfórmate en una patrulla! Y hagamos que el día de hoy sea mágico. ¡Morphle, transformar! Un mini balón de fútbol. Una mini comisaría. Incluso encogieron el camión de los helados. ¿Qué? No, en mi ciudad. Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? Una grúa pequeña. Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. Persigue a esos bandidos malos, Morphle. ¡Denos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encogí a Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Morphle, atrapa bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphle! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Ajá! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Frankenmorphle y está robando los caramelos de todos! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y me vas a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle le está escapándose! ¡Guau, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡Pero dónde está Mila! ¡Oye! ¡Debes de decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Morphle! ¡Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frank y Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en escoba y vuela sobre Frank y Morphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank y Morphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Guau! ¡Esa estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugaces hacen tus sueños realidad? ¡Gay! ¡Morphle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! ¡Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como a la cima de una montaña! ¡Morphle, transfórmate en un super traje! ¡Morphle, transformado! ¡Morphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morphle, trope el traje y una mochila propulsora! ¡Orphol, toma un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orphol, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí! ¡Ahora! ¡Orphol, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orphol, no! ¡Detentemos! ¡Tranquilo! ¡Orphol quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Ajá! ¡Orphol, transformate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Orphol! ¡Transformado! ¡Oh! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphol, atrapa estrella! ¡Orphol, atrapaste una estrella! ¡Guau! ¡Todos pedimos deseos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Orphol, Orphol, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le voto más alto! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¡Morphol, Boba! ¡Miren! ¡Mi último invento es este! ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué hace? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede hacer más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¡Morphol! ¡Transfórmate en helicóptero! ¡Esta ganos de esta burbuja! ¡Oh! 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 Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Ajá! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! ¡Espero que te haya escuchado! ¡Morphol explota burbuja! ¡Morphol, paracaídas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no hay peligro! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphol, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Morphol superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tatatá! ¡Morphol! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Es Halloween, Morphol! ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? ¡Fantasma! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Deprisa! ¡Vamos a pedir dulce un truco! ¡Fantasma! ¡Oh, Morphol! ¡Es solo tu reflejo! ¡Es para Morphol! ¡Dulce un truco! ¡Un fantasma! ¿Ya viste todos los dulces que les dieron? ¡Sí! ¡Sé un fantasma y obtendrás más! ¡Ajá! ¡Mila! ¡Morphol! ¡Dos fantasmas de verdad acaban de robarme mis dulces de Halloween! ¡Pero, Jordi! ¡Los fantasmas no existen! ¡Entonces, ¿qué son? ¡No! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un robot gigante y ahuyenta a estos fantasmas! ¡Morphol! ¡Yo tomaré eso! ¡Les daré con mi láser! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Morphol! ¡Jordi! ¡Mila! ¡Ayúdame! ¡No otra vez! ¡Yo tomaré eso! ¡Y yo tomaré esto! ¡Yo reconozco esos zapatos! ¡Ve, vuelvan, eso! ¡Sí, Morphol! ¡Nadie puede detenernos! ¡Mila! ¡Morphol! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Transfórmate en murciélago y bate tus alas con fuerza! ¡Morphol, murciélago! ¡Ya sabía que eran ustedes dos! ¡Vámonos! ¡Pero nuestros dulces! ¡Morphol! ¡Transfórmate en araña y atrapa en tu telaraña a los ladrones de dulces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mila y Morphol! ¡No fue nada! Y gracias por ayudar, aunque tenías miedo. ¡Morphle, no le dime a nada ya! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Oh, Morphle, ¿ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el Santuario de Animales? Algo raro está pasando en el Santuario de Animales. ¿Los tigres creen que son pingüinos? Los monos creen que son tigres. Los pingüinos creen que son elefantes. Estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda. ¡Rápido, transformas en un tigre! ¡Perfecto! Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar. ¡Morphle, ayuda a tigre! ¡Elefante, mono! ¡Transforma a Tengroa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, mono! ¡Morphle, monó! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula! ¿Qué está pasando? ¡Mila, Morphle! La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando. ¡Jirafa tigre! Es por eso que todos los animales están actuando raro. Creen que son animales diferentes. ¡Morphle, transfórmate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morphle! ¡Ay, no! ¿Y qué haremos ahora? ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé también! ¡Ya! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphol? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphol, transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monster Truck! ¡Pasemosla monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Velado! ¡Oye! ¡Orphol necesita agua! ¡Ajá! 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 ¿Qué sucede? ¡Ajá! ¡Jugar! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¡Woohoohoohoo! ¡Masura divertida! ¡Morphol! ¡Transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orfo fuerte! ¡Orfo, detente! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pasteles! ¡Murfle, transfórmate en una araña gigante! ¡Murfle, araña gigante! ¡Murfle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orfo, y detéelo! ¡Murfle, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Morfo! ¡Orfo, esto es un Monster Truck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lista! ¡Murfle, transfórmate en un pincel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Murfle, pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Murfle, pincel! ¡No! ¡Murfle, pincel! ¡Murfle! ¡Oh, pincel! ¡Murfle, pincel! ¡M Northwestern! ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¡Orful! ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orful pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orful! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morful y Orful, transformense en unos pinceles! ¡Morful y Orful, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Morful y Orful, transformense en elefantes! ¡Morful y Orful, elefantes! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morful y Orful, transformense en camiones de bomberos! ¡Morful y Orful, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orful! ¡Orful, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Mila, Morful! ¡Llamó el guardia a Camal! ¡Dice que los necesita en el zoológico! ¡Está bien, papá! ¡Morful, transformate en una casa voladora! ¡Mila, Morful! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! ¡Todos podemos volar en Morful, la casa voladora! ¡El desierto es caliente y seco! ¡Es el hogar perfecto para un camello! ¡Morful, mira! ¡Es un dragón! ¡Y creo que quiere venir con nosotros! ¡Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él! ¿Verdad, Morful? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Morful, esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morful y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. En el centro mágico de mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Ah! ¡Pss! ¡Morphle! ¡Mira! ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morphle! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¡Oh! 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 ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morphle! ¡Trae unos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morphle? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ves? Este Morphle no es real. ¡Los bandidos! ¡Morphle! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! Hola, Mila. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya sabes! Cosas de niñas. ¡Pst! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ven conmigo! ¡Ah! Sí, está bien. Sigue con eso. ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora hagamos más travesuras! ¿Morphle? ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Morphle! Sé que te hará sentir mejor. ¡Dah! ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Mi invento está listo! ¡He inventado un suero de la juventud! ¡Que voy a probar en... ¡Mi asistente! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¡Mila! ¡Papá! 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 ¡Mila no llores! ¿Mila tiene hambre? ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño, soñé que yo era un bebé… ¡No es absurdo! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! ¡Morphle, Volveremos pronto! ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transformate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con a Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! ¡Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Lo hiciste, Morphle! ¡Animi! ¡Por favor, puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad! ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila! ¿Qué está pasando? ¡Lo siento, papá! ¡La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¡Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle! ¡Morphle, papá! ¡Lo siento! ¡Es un secreto! ¡Vas a tener que quedarte aquí! ¡Está bien! ¡Volveré pronto! ¡Adiós, Morphle! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Mila? ¡No lo sé! ¡Pero seguro volverá pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, Morphle! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! ¡No está aquí! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle, transformaste! ¿Mila está aquí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mila no está aquí! ¡Bájame ya, Morphle! ¡Oh! ¡Mila! 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 ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¡Mila! ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Milo? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. Oye, papá. Mírame. No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Arriba quiere jugar! ¡Orphle! ¿Qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! Ahora todos podemos ser superhéroes. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle reta a Orphle! ¡Orphle reta a Marphle! El primero en llegar a la cima de la montaña gana. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Orphle! ¡Esto no está bien! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! Creo que conozco un atajo. Ve por ahí, Morphle. Creo que vamos ganando, Orphle. ¿No? Morphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña. ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Está muy cansado! ¡Orphle, cansado también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Mila ganó? ¡Mágica o dos! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Murfle, transfórmate en mí! ¡Sí! Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos. ¡Te ves igualito a mí! ¡Murfle es Mila! ¡Mum! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Oh! ¿Entonces eres Morfle? ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¡Y Morfle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Murfle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola, Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morfle! ¡Mira! ¡Porful no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias poronton! ¡Oh! ¡Eso es nuestro! ¡Ah! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos milas! ¡Oye! ¡Morffle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero a Morffle gusta más ser Morffle! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morffle? ¡No en mi ciudad! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morffle! 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 ¡Morffle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morffle, detener Mary! ¡No, Morffle, ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morffle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi, los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá, atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola, ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morffle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morffle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morffle gusta construir! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Forsar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¡Cada diez mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos! ¡Gracias, Mila y Morffle! ¡Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad! ¡Mira! ¡Es Orffle! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frizi! ¡Rápido, Orffle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay, pensé que darías más miedo! ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparámos, mecánico Joe? ¡Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo! ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¡Los atraparámos, oficial Frizi! ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara ahí arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿Un mono? ¡Creo que esos bandidos tienen a Orffle de su lado! ¡Los atraparámos, April! ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orffle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle, ¡transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morphle! ¡También transformate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! ¡No! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¿No sabe mal? ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! Morphle, ¡transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad! ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Morphle! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! ¡Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Gran trabajo, Morphle! ¿Qué tal esto? ¡Gracias! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Mu discípulo, Mujer! ¡Gracias!